¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es? En la pieza de abajo, antes de las escalas. ¿Quedó encerrado? No, baja, en las de abajo. Acá, 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 acá. ¿Qué más, hombre? ¿Qué hacen? Guarda eso. Piro. Te iba a pedir un favorcito, te iba a pedir un favorcito, parce. Es que mira, anoche que estaba con Violeta, dejó las tangas, weón. Entonces, para que las lleves, por favor, míralas ahí abajo. Decirle que qué pena. ¿Querés llevar un tiro vos en la cabeza? ¡Pero si te estoy haciendo un favor! ¿Se las llevo usted o se las llevo yo? Llévela a usted, payaso, le voy a terminar ya mismo y le voy a llamar. Voy a llamar a ver cuál es la chimbada. Dígale que aquí dejó las tangas, porfa. ¿Que si las manda a recoger o qué? Sí, sí, sí. Ojalá no quede embarazada porque ahí después para saber de quién es. Tampoco tenía condones, weón. ¡Vamos! Johnny piro. Los amigos comparten comida. Usted sabe que sí, papi. No sea hambriento. ¡Ay, usted disparó ahora! ¡Ay, perro! Vamos por la puerta arriba, vamos por la puerta arriba, Johnny. ¡Ay, marí! Y a mí me están buscando todavía. ¡Ay, hue puta, verdad! Se están yendo, se están yendo. No, creo que nos vi... No, 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 no sé si nos han visto. Hay mucha policía, huevón. Parce, y hablando de eso, entonces. ¿Vos qué pensás hacer respecto a eso? ¿Te vas a entregar? ¿No te vas a entregar? ¿Vas a hablar con el alcalde? ¿No vas a hablar con él? ¿Sabes qué quiero? Por morir. ¡Recuestrar al policía que me humilló ese día, perro! ¡Uy, hue puta, qué buena idea! Ese piro estaba muy arrecho ese día. ¡Qué hijo de puta, ¿no? Sí, señor. ¡Uy, marica, vea! Ese anuncio no para, huevón. Dios mío. Mano, están pidiendo recompensa. Uy, bueno, será alguien que sabe de tu paradero. ¡Mano! ¡Ay! ¡Ay, hueu, hueu! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Ah! Y a poner el diarito, atendámoslos. ¡Conurría! Yo la verdad creo que en la parte donde menos me van a buscar es aquí. Es en su casa. ¡Hombre, qué van a pensar que yo estoy en mi propia casa, hermano! ¿Van a pensar que yo estoy huyendo? ¿Cómo es para pegarle una patada en la barriga, Mónica? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Y por qué? Tú ponteaste ya a esos niños, hueón. Esos niños ya prácticamente tuvieron sexo, marica. Los peinaste. Sí, pero pues rico. Le echó gomina y todo, hueón. No, no, no. Mira, así ya baja con estilo, bro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay, colorido! ¡Aló! ¡Hombre! Que tiene que agarrarme a buenas. Ya le dije. Si no, no le voy a dar nada. Que sí, pero estábamos en un problema. Ya salió. Mire, yo le iba a regalar un auto. Ya voy, ya voy, ya voy. Te prometo que no me... Voy a GC. Con muy poca ropa, por si eso te excita. No, de verdad que no. Pero quiero enseñarte mi auto. Me acabo de comprar uno. Listo. Mano, es que con razón. Es que Mónica jebe que es como muy cool y suelto, me parece. Me está llamando, insista, que me quiere regalar un carro, que mucha ropa, que hay panchar. ¿Y yo qué le digo a esa mujer? No se supone que está embarazada de la mujer del alcalde. Ya van a ser a los dos a los que nos van a buscar. Mano, ¿usted cree que yo tengo ánimo de hablar? Voy viendo para todos lados. Que no nos vaya siguiendo un perro policía. Y usted hablando de Mónica. Pero no te preocupes, que no te reconocieron. No hagas nada, loco, y ya está. Tienes otra pinta. No te van a reconocer. Aunque ya hay mucha gente que sabe de tu pinta. Violeta, Kendall, Mónica. Ellas. ¿Alguna le ha dado por sapearte? Ya saben cuál es tu pinta. Sí, señor. Bueno, vamos a GC. ¡Uy, gonorrea! ¡Uy, gonorrea! Ah, pero está perreando el tombo de sí. Recuerde que yo y Rodolfo, ¿no? Sí, sí. Ay, es verdad, Rodolfo. Uy, no, perro. Esto está muy caliente. Tranqui, tranqui, tranqui. El mejor sitio para... ¡Tranqui! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Estoy limpiando. ¿Cuánto te valió este carrito? ¿Cuánto le valió esta belleza? Siete millones. ¿Siete millones? ¿Y cuánto anda? Creo que ya en tres cincuenta. Ya vale cinco millones. Me voy. Ya vale cinco. Mónica, ¿verdad que usted le está echando el cuento a él? Mónica. Me estaba diciendo que el carro le valió siete millones, pero yo creo que ya vale cinco o cuatro, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, creo que le hiciste. ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay! ¡La tiraste! ¡Ah! ¡Y era la policía! Bueno, me escucha, me escucha. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está muy aletosa, weón. Parece hasta helicóptero hay, weón. Bueno, secuestremos ese tombo y ya está. Con tal de yo bajarme de tombo, quedo feliz. ¿Pero tienes alguna información de él o qué? Toca averiguarla. ¿Sabes qué me preocupa, hermano? No, no usé protección con Violeta, hermano. Yo tampoco. Vea, la mejor parte para uno estar es al pie del enemigo. ¡Tombos! ¡Ay, Mario! ¡Les habla Óscar Rodríguez! No, se dice Óscar Rodríguez, weón. Óscar Rodríguez, weón. Oiga, si me entrego puedo entrar a negociar con un juez. Vale, ¿vamos? Vamos, hermano, a solucionarte una vez por todas estas. Ya. Pero y si negocia antes de... Claro, no es mejor ver cuáles son las condiciones que... Por ejemplo, te digo, ¿tú qué quieres? Yo soy tu portador y yo voy y digo, ¿tú qué quieres? Que no haya cárcel. Pagar una fianza, sí. Que haya fianza. Ya está. Sí. Va. Vamos. Acércame al coso de la policía. Listo. Hágale. Ahora hablamos pues. Ese es el topo, mono. Ese es el topo que me omichó. Vení, 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 vení. Pero ¿y qué vamos a hacer acá? No se puede. Mano, subite. Vamos a hacerle la persecución. Pero si no tenemos ni máscara ni nada. ¿Y si buscamos a alguien que nos ayude? Ahorita con Violeta y... Y le decimos que nos colaboren con eso. ¡Buenas! Caballero, caballero, caballero. ¿Qué pasó, caballero? Está mal estacionado. Vamos a bajar del vehículo, por favor. Está mal estacionado, amigo. Claro que sí. Ya vamos a estacionarlo. Parque aquí al ladito. Hermano. Nos metimos en la grande perro. ¡Hijo de puta! ¡Dale! Disparo. No disparo. Dispare. Dispare, Johnny. Espere, espere que salgamos. Dispare. Dispare, dispare, perro. Dispare. Ya, ya, ya. Tranqui, 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 tranqui. Ahí voy apuntando. ¡Fuck you, man, gororrea! ¡Piérdelo, piérdelo, 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 piérdelo! ¡Manuel, helicóptero! ¡Piérdelo! ¡Por la izquierda! Y vienen ahí. No, no, no. ¿En qué me metió usted ya otra vez, huevón? No los perdimos. ¡Nada, nada! ¡Viene atrás el carro! ¡No lo ves! Ya, ya se está perdiendo. ¡No, no! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Derecho, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Joni, marcame! Voy asustado, perro. ¡Dale, dele derecho, dele derecho! ¡Joni! ¡Dios! ¿Qué pasó, no, amigo? ¿Cómo es que proceda? ¡Ya se vuelteó! ¡Joni, ahorita vamos a ser buscados, bro! Tocó ir a encalentarnos. ¡Marica, y nos vieron la cara o no! ¡Sí, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Tira por acá, tira por acá, para arriba, tira por arriba! ¡Ya, ya, acá, 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 acá! ¡Parse, qué rafagazo le metí a ese perro, huevón! Bueno. ¿Qué hubo? ¡Una diligencia! ¡Imagínate la diligencia que estoy haciendo! Vamos para taller a cambiarle el color a ese carro, ¿o qué? Vamos, vamos, vamos. Tenemos que negociar nuestra entrega. ¡Sí, es que me tenías que haber dejado allá! ¡Seguro, Johnny, que quieres manejar! ¡Yo conozco mejor el carro, Johnny! ¡Johnny, yo conozco mejor el carro! ¿Qué va a conocer usted mejor que...? ¡El carro es complicado de manejar, Johnny! ¡Dios mío, bro! ¿Te dije o no te dije, pedazo de perro? ¡Déjame, yo manejo! Perdón. ¡Mala mía, eh! ¡Mala mía, mala mía! ¡Buenas, oficiales! ¡Gracias por ese trabajo tan honesto! ¡Nos pasamos por comisaría! ¡Ahí se le dañó, ahí se lo voy a dejar! ¡Mano, arréglame el carro, perro! ¡Ahí se lo voy a dejar! ¡Arréglame el carro, perro! ¡Ah! ¡Dotora! ¿Cómo estás? ¡Dotoras! A ver, permíteme, señor. Dígame. Hola, buenas noches. ¿Y estás muy sexy hoy, Violeta? Eh, muchas gracias, personal. ¿Estás como muy tatuado hoy, eh? Como muy bonito, ¿no? ¿No te gusta? Violeta, te quedaron unas tangas allá en la pieza. De universidad pública, ¿cómo? O sea, te quedaron unas tangas allá en la pieza. ¿Cuál tangas? Yo no uso tangas. Se habrá confundido de persona. No, no, no. Pues tú no estabas conmigo, puede día que nos emborrachamos y pasó de todo. Allá quedaron las tangas. Pues yo te las entrego. Eh, no. Todavía están así mojaditas. ¿Qué? Johnny, necesito que me le quites las luces de enfrente. Oscar, acuérdate lo de las tangas. ¿Las trajiste? What the fuck? ¿Ya no las tiene puestas? Amor, amor, ¿verdad que se me puso los cachos como en este pariazo? Yo no le veo nada. No, no, no. Ella estaba muy borracha. No me metería con ese tipo de hombre. Rodolfo, escucho. Rodolfo, escucho lo que dijo este man. Es que tienen a Oscar. ¿Ustedes saben dónde está Oscar? Hay que buscar a Oscar. La recompensa está rica. Yo socio. Mónica. ¿Cómo se va? Esa como raro. Tapi, ¿qué color le ponemos que no sea tan llamativo? Póngale fucsia. Ahora sí. ¿Usted sabe hablar como mujer? Para que le digamos... Hola, gente, ¿cómo estás? Hola, bebé, ¿cómo estás? Eso, así, sí. Tú me estás gustando mucho, pero mucho. ¿Tú eres Johnny? El mismísimo que se pajea y baila. Ah, qué rico, hermano. ¿Cómo va? ¿Muy bien o no? Bien, mijo. Mijo, me hace un favor. ¿Me va a vender unos quicitos de reparación? ¡Claro que sí, mi rey! ¿Va para carretera, hermano? Sí, voy para carretera, hermano. Eh, ¿te puedes bajar un momentito? No te vas a tardar ni cinco minutos. Ven a solas, a solas, a solas. Oiga, buena mujer. Lo hace muy bien, ¿eh? Felicidades, Oscar. Sí, hermano. Para que vea. Me falta ver cómo lo hace Mónica. ¿Cómo? Sí, pues cocinaría eso, ¿no? Ah, sí, sí. Es que a mis hijos los mantengo a base de... ¿Qué estabas pensando? ¿Qué? No, no, no. ¡Compota! Yo conozco a una computa. ¿Cómo? Está rica, está rica la compota. ¿Y después de que tenga los hijos, qué? ¿Se piensa desajuiciar o qué? ¿Usted no tiene pareja? No, no, no. Como tres, pero pues ahí, pa'l parche. Ah, claro. ¿Quieres unirte al combo? Que es un club, club de fans. No, no, no. Pero está segura. Sí, muy segura, la verdad. Porque, hombre, por más que no me gustes, yo te puedo hacer el favor. Más que todo es como por algo social, me van a entender. Johnny, camine, vamos a ver si... Más por compromiso que por... Sí. ¿Qué pasó? Hermano, llegó la tomba, llegó la tomba. Vamos para el hospital, vamos para el hospital. ¿Violetica? ¿Prueba de sangre? ¿Prueba de sangre de qué? Ah, Violeta. ¿Y cómo que prueba de sangre? ¿Para qué? Bueno, como que está embarazada. ¡Oiga! Mío no es. Buenas. Cuente, caballero, ¿pa' qué vamos buenos? Vamos de una urgencia. Estoy que me cago. Vamos. Uy. Vámonos, que está aquí, puso violento. O sea, le está pegando una embarazada. Y usted es de papel, ¿no? No le pasa nada. Uy, lo que le dijo. No le pasa nada a mi... Asesino prácticamente. Usted se va a dejar, señor agente. Se va a dejar, mientras que usted es la ley y la autoridad. Mano, yo sí tengo ganas de totearme a todos los policías, ¿eh? Sí, sí. Luego nos los toteamos. ¡Uy, gororera de patrullas que hay atrás! Ahora y caramba, vamos a volver a volar. Vamos a ver, hermano. Uy, mano. Confirmado, si vienen detrás de nosotros, ñero. Marica, pero ¿qué pasó? ¡Buenas! ¡Chao! ¡Bueno, mano! ¡Listo, se instaló lo que! Otra vez. ¡Pero, pues, por irnos de nuevo! No, y viene helicóptero. Ahí sí viene helicóptero, perro. Johnny, ¿será que este carro entre por el alcantilado ese de los patios, se acuerda? ¿Alcantilado de los patios? Johnny, solo agárrese, por favor. Solo agárrese. Solo agárrese, Pedro. ¡Ay, ese tomo voló a la mierda! Voló a la mierda, marica. Hay que meternos por un túnel para que no nos vea el helicóptero. Sí, señor. Johnny, pero en algún momento tenemos que abandonar el carro, ¿eh? ¡Parse! Está bien. Oscar, entonces usted me está diciendo que vamos a hacer papas. Sí, señor. No, 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 no. ¿O usted o yo? No, y si somos los dos. ¡Dios! ¡Dele, dele, dele! Debe haber un túnel por acá. Debe haber, debe haber. ¡Dele, dele, dele! Debe haber. ¡Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda! ¿Usted cree que eso por aquí anda? ¡No! ¡Bajémonos, corra! ¡Parse! ¡Ah! ¡Dispare! ¡Hue puta, huevón! Yo cada vez me he tomado en problemas por tu culpa, marica. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuidado, retorado! ¡Cubrime, cubrime, cubrime, cubrime! ¡Me pongo un chaleco! ¡No, pero acá ahí me pegas! ¡Dale, Johnny! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Escucho, sirena! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Rápido! ¡Parse, ya no me quiero meter más en problemas, marica! Ya no vieron la cara. Al menos a mí me vieron la cara, marica. ¡Parse, yo te entrego y tú me entregas! ¡Reclamamos la recompensa! ¡Es que es bobo! No nos la da, ¿verdad? Hermano, este carro ya está muy boleteado, papi. ¡Farse, ya dejamos uno mío! ¡Pare, vamos en moto! ¿Vamos en mi moto, qué es? Eso, en su moto, me escucho mejor. Lo peor, hermano, es que no hay quien atiende a esos tombos, porque no hay un solo enfermero. Y la única está por ahí vagabundeando. La única es... ¡Mani, yo tenía la prueba con mi esposa! ¡Llámala, llámala, llámala! ¡Con nuestra esposa! Pero entonces, ¿va a ir a hacer la prueba o no? ¡Claro, toca! ¿No viste que en la tienda vendían pruebas de embarazo? ¿Por qué no le compras una y la haces en la casa? Eso no coordenada. Dile que... Dile que si está en la casa. Que ya la hizo y que salió positiva. ¡Ay, jueputa! Pero entonces, ¿faltará de a verte quién es el papá o qué? Ajá. Oscar, tú sabes que te quiero mucho, ¿no? Ay, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Que tenemos que ir a hacerle la prueba de embarazo. ¡Ah, guarda! ¿Qué hubo? ¿Qué pibó tan tóxico? ¿Y si lo tiro al agua? ¿Qué hubo? Pensé que estaba muerto. Mi amor, ¿por qué no me habías contado que estábamos embarazados? ¿Cómo? ¿Quién es usted? Es que está con máscara. ¿Cómo que estamos? Sí. Ahora la cosa es pásale la prueba de paternidad, ¿no? Yo estoy dispuesto a responder por él, Violetica. Deja de molestar, Johnny. Estoy que te golpeó también. Te juro que si sale mío, nunca le va a faltar nada a ese niño. Deja de molestar. Nunca le va a faltar nada a ese niño. Nunca pasó un ejemplo. Te vas a mamar un golpe. Nunca le va a faltar nada a ese niño, Violetica. Tú sabes que te quiero a ti y al niño. Independientemente... Si el papá es Oscar, también los voy a apoyar. También. Pero si soy yo, déjame resolver. Déjame responder por ese niño. Déjame responder por ese niño. Listo, ya estoy lista para la prueba. Mónica, ¿tú qué crees? ¿Que quién es el papá? ¿Cómo que quién? Sí, debe estar jodiendo. Ay, me va a sacar. Tengo miedo. Tengo miedo de ser padre tan joven. Me voy a quitar esos lentes a punta de golpes. Tengo miedo. Uy. Y lo peor es que hay una prueba irrefutable en mi habitación. Unas tangas de Violetica. Yo no uso ni tangas. Deje de estar molestando. Violetica muy rico, por cierto. Ella no usa ni tangas, eso les dice. Seguro. Ella no usa tanto. Vamos, vamos y se las muestra. A ver si no son de ella. Vamos. Papi. Vamos. Yo las olí y eso no huele, papi. Es que yo las olí, qué pido. Es que yo las olí. Violeta, en todo caso, ya sabes que no te puedes dejar llevar por el momento y siempre hay que utilizar protección, ¿vale? Si no terminas como yo. Sí, mira, te voy a prestar un condón, Violeta, porque pues de pronto lo necesitas, ¿va? Gracias. No, es que nosotros lo teníamos, pero la emoción... Conmigo ya no usaste. Ya se lo había acabado. Al menos con otros hijos. ¿Contigo de qué? Ay, ya basta, Johnny. Tome asiento, señor Johnny. Estamos metidos en un problema, hermano. Me acaba de llamar una organización criminal a ofrecerme, hermano, a ofrecerme protección. Les dije que nos mirábamos en la comuna 13, en la parte de arriba, que los íbamos a citar ahí a cada uno de los tombos y los íbamos a dar de baja a cada uno para que enseñarles a respetar. ¿Se anima o qué? Vamos a ver, pues, qué es lo que hay. No, pero entonces, espera, hermano. Vamos a hacer la prueba primero. Ya le metieron en el otro chuzón. Ya le chuzaron. Porque es que yo sí que la chuzo otra vez. Uf, y yo. Ya basta, Johnny. ¡Ule, perro! ¡Para respetada, Johnny, ya! Pero entonces, ¿yo qué culpa? Yo también quiero saber si soy el papá o no. Por eso es que está soltero y por eso es que Kendall lo rechaza. ¿Cómo? ¿Y es que quién está buscando a Kendall? Esa encuesta que yo bote, la número 3. ¡Usted convocó con un perro faldero! ¡Va, pobre bobita! ¡Tienes rabia! ¡Nada, nada, nada! ¡Tienes rabia, tienes rabia! Bueno, papi, llegó la hora, la verdad. Necesitamos comprar chalets. Papi, vamos a tanquear a la de arriba, sí, sí, sí. A la de arriba, sí, sí. Listo, mijo. Papi, esto de alerta roja es que si nos ve un tombo tiene derecho a matarnos, ¿cierto? A todo. Puede disparar en cualquier momento. Oiga, hermano, ¿será que yo sí me confío de ese man? No tengo ni idea de quién es y por qué tenía tu número. Ni puta idea, hermano. Ah, y vos confías así en alguien que no conoces. Muy bien. Y si mejor, lo citamos nosotros a un lugar. Cuando él llegue al lugar, nosotros lo vamos a estar viendo desde lejos. Y si llega solo, bien. Y si no llega solo, pues arrimamos. Y si no, pues nos volamos. Bueno, me dijo que iban en una BMW blanca con otro man. Y que ellos iban de traje. Ah, sé. Si quieres, vamos a ver. Yo, si quieres, me voy preparando y todo. ¿Por qué pondrían la ciudad en alerta roja? Pues, ¿por quién va a ser? ¿Por tu culpa? Porque ahora no solo apuñalas a alcaldes, sino que matas policías. ¿Qué te parece? Seguro que fui yo el que me bajé todos. ¿Cuántos mató usted? Ah, ah. Yo me bajé uno nomás. ¿Y te parece poco haber matado a un policía? Sí, un poquito. Comparado con lo tuyo. Marica, mira. Hay un cartel aquí. Se busca. Aquí te pusieron. Ja, ja. Ay, ya se mató. No me la contés, weón. ¡Melo ahí abajo! No me la contés, marica. No, 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 no. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasó, boazo? Perro, no. No, no me puedo subir a este. Así ve, perro. Es que... Pero mira. Pégate acá a este borde y saltas. Mira. Uy, colorrea. Uy, esto aquí está rico para escondese. Uy. No creo que no. Es que por eso quería bajar acá. Eh, sí, sí, seguro. Estoy seguro, ¿no? Don Berger, le dicen. Gracias, calvo, huevón. Ve ese calvo lo que corre. Ey, oye, viene el helicóptero. ¡Viene el helicóptero! ¿Eso era una trampa o qué? Yo creo, hermano. Bajemos, 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 bajemos. Johnny, de Juan. De Juan, de Juan, de Juan, de Juan, de Juan, de Juan. Bajemos. Seguro. Dale pues, dale pues. No, 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 perro. Mano, los polonchos. Parse, nos están siguiendo en helicóptero. Pilas, 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 pilas que nos están disparando. Parse, ustedes venían de abajo. ¿No hay tombos abajo? Abajo no, no. No hay nada. Parse, yo creo que los mejores sinos de acá. Véngase, 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 véngase. No les disparen, no les disparen. Ustedes nomás cobranse. No les disparen. Ojo, ojo, ojo. Que si no ellos nos van a abrir. Parse, Kendall una vez me dijo que vendía armas buenas. Bien, 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 mi amor, bien, mi amor. ¿Cómo que mi amor? Ave María, dime qué me has pensado. Yo creo que me has pensado según me estás llamando. ¿Cómo que mi amor, hijo de puta? ¿Cómo que mi amor? ¿Es que vos no respetas o qué? Dios, ojo, ojo. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasó? No me la contes, huevón. No me la contes. ¡Hue puta, era una trampa! Uy, muchas gracias, caballero. Abre las manos, caballero, por favor. Ah, qué pena, ¿es conmigo? Sí, sí. Sí, con usted mismo. Ah, cuénteme qué pasó, para que hoy bueno. ¡Ah! ¡Rata! Un oficial, por favor, le doy sus derechos. Hola, caballero, ¿estás siendo detenido por... Intento de homicidio al alcalde? Jamás. Eso es falso. Por lo cual, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga y haga puede ser usada en su contra. Tiene derecho a llamada de máximo un minuto en presencia de un oficial. Tiene derecho a comida y bebida de licencia médica en caso de que usted lo requiera. Tiene derecho a hablar con un abogado si su pena de prisión supera los 12 meses en la fiscalía. Si no puede pagar un abogado, el gobierno le asignará a uno de oficio. ¿Le ha quedado claro sus derechos? Sí, señor. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó, qué pasó? Yo no, Rhea. ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Desespóseme para poderme defender! ¿Para qué no? Estamos a la policía, no se preocupe. ¿A policía? No, ya ni en la policía puede confiar. Rodolfo, guardame un gramito de esa, porfa, que ahorita vengo. Gracias, gracias. Espérate, hombre. Ay, cómo corre, ay, cómo corre. Ay, cómo corre. ¿Qué pasó? Volvió a salir corriendo y te reviento los pies. ¿Pero y para acortar el tiempo, no? No, papi, va, tranquilito. No, cabrero, si él quiere pasar de chistoso, va a aparecer en el río, ¿listo? ¿Cómo? Anda, subito, flojito y cooperando. ¿La policía me está, mena? No soy policía. ¿Es un informe o qué? ¿Verdad? Eso, sí me gusta. Caballero, síganos. Gracias, oficiales, por salvarme ese psicópata. Ahora hay que encontrar dónde tiene secuestrado a mi hijo. Yo no voy pa' jugar, hermano. ¿Cómo que pa' jugar? Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá. Pero, hombre, pero... ¡Johnny! Cierren esas putas. ¡Venga pa' acá! ¡Johnny! ¿Qué quiere? ¿Cómo que dices, Johnny? ¿Cuál, Johnny? Está equivocada, mi reina. No te conozco. Ay, no, pues... Qué importante. Porque este hombre está con máscara. ¿Me hacen favor? ¿Le quitan la máscara, por favor? No, gracias. Gracias, Cristo. Ya vino la vez. Debería estar con máscara aquí adentro, no, oía. ¿Qué chese de la máscara, por favor? Gracias. ¿Me permite unas palabras con el alcalde, por favor? Sentado, señor Oscar. No, sentado, señor Oscar. ¿Papi, permite unas palabras con el alcalde, con la víctima? Pere, 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 pere. Bueno, neutralicen a ese tipo que es muy peligroso. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo vas? Con todos, pues. Con todos, pues, ¿qué? Porque no quiero conocer, entonces, ¿qué? Mentiras, bebé, es bromeando. De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí. No me habla, mira. Que es un sentimiento que tengo que enterrar. Nadie me va a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar. ¿Por qué era? Haz permiso, por favor. No, ya canasal. ¿Qué me acabaste de decir? ¿Qué te acabé de decir? Ella está haciendo otra cosa y no sé por qué saliste con eso. Pues, usted me tira y yo también. Yo no le dije eso a usted. ¿Entonces a quién? Sí, soy la única mujer. Ah, sí, claro. Cabrero, ¿puede proceder a tomar asiento, Cabrero? ¿Qué más, amiga? Ya vas a tener mucho tiempo para andar en la cárcel corriendo y haciendo ejercicio, amiguito. Sentate, por favor. Tranquilo, que yo tengo que hacer la denuncia de que este sujeto de Oscar tiene secuestrado a mi hijo y me obligó a verte o esto. Ahora hay que sacarle la información de dónde lo tiene. Por favor, ayúdenme. Oficiales, voy a retirar los cargos... Métame en algo, métame en algo, pero no me dejen así. Muchas gracias, oficial. Señor alcalde, ¿dónde puedo poner una denuncia por calumnia? Es que yo lo intenté asesinar a usted. ¿A qué? A mí, no, no. Sí, es que por intento asesinar. Bueno, ¿dónde está el general? No, no, no. Es que es más, yo estoy levantando todos los cargos. Ganas no me faltan, pero tampoco, fe. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me está amenazando o qué? No, que te dije que no, que yo no he hecho eso. Jamás. Jamás. Ok. Jamás. Ese que cojo con ese bolillo y lo meto ya sabe por dónde, ¿no? Dale. Es que ese Johnny es muy dormido. Qué hijo de puta. Ah, no, es que yo vine porque mi papá me invitó. Me dijo, me agarraron al desgraciado de eso. Yo llegué. Uy. Amigo, no ha pensado en la denuncia. Hasta luego, caballero. Qué hijo de puta operativo, me montaron para... Usted arriesgó su vida. Por eso es que este mundo está como está, vea, un bandido como este que va aquí debería estar en la cárcel mínimo 10 años. Bueno, papi, muchas gracias. Fue muy chévere el viaje en el helicóptero. Qué hijo de puta, es que muy chévere el viaje en el helicóptero.